Música Bienvenidos a otro vídeo Hoy vamos a hablar de la segunda capa La capa intermedia ¿Vale? Capa también muy importante Capa que nos tiene que transmitir sobre todo Calor, mucho calor ¿Sabes? Que te mantenga caliente Y haga evacuar El sudor igualmente O sea, tenga una buena transpirabilidad ¿Vale? Así que bueno Es la capa más pesada Os he puesto varias marcas, ¿vale? Os he puesto, por ejemplo, dos del decaldón Que sé que mucha gente va a ir al decaldón Así que bueno, dos, una un poquito más Digamos, más ligera Y otra mucho más gruesa, ¿vale? Y más vistosa para la noche Luego una de la marca de aquí de Barcelona Que va muy bien Que es Joco Una que es, por ejemplo, la de la marca francesa Raylight Que va muy bien Y otra, como puede ser, de la marca Salomon ¿Vale? Vamos a verla rápidamente Es la Salomon, ¿vale? Estos jerseys suelen valer entre 40 y 80 euros ¿Vale? Es una capa bastante, como puedes ver No se me queda muy ceñida Va bastante bien Tiene el típico bolsillo Salomon ¿Eh? Para meter aquí Lo que quiera Gel o DNI O lo que necesites Esta capa lleva capucha En mi caso Las capas no me suelen gustar con capucha Pero es verdad que muchas veces es necesario Por ejemplo Yo a la pega y le pongo, por ejemplo, a esta capa Es que no tiene nada abajo Para poder apretarle Y que quede un poquito más ceñida abajo Pero bueno La verdad es que es una capa bastante buena Va bastante bien Es bastante elástica Vamos a mi capa preferida ¿Vale? Raylight Bueno, quitando de que tiene ¿Eh? Para los pulgares Que va muy bien Tiene aquí también Para cuando vas a esquiar, por ejemplo Para poder meterle esquipas Tiene dos bolsillos ¿Vale? Como podéis ver Es una capa que va muy bien Muy bonita Que es muy caliente Y te aspira muy bien La verdad es que Esta es una capa de Raylight Muy buena La capa Es una capa de HOKO De la marca HOKO ¿Vale? Esta la verdad es que es una Una marca que me gusta mucho HOKO WOM La verdad es que va bien HOKO es de Barcelona Este jersey suele valer entre 30 y 40 y tantos euros La verdad es que Es propileno Me parece Si no me equivoco Y la verdad es que La situación es muy bonita Es muy calentita Y transpira muy bien Quizás Esta si que es una capa A lo mejor que habría que pillar un poquito más Estrecha de lo normal Porque Si veis Queda bastante Bastante volgada Entonces claro Si vas a una tercera capa Que un poquito te vaya bien Te queda por fuera Y bueno Mejor si se pilla un poquito más estrecha La verdad es que va muy bien Y este ha sido el vídeo de hoy ¿Vale? Vídeos sobre las segundas capas Capas intermedias Capas calientes ¿Vale? Que nos mantienen caliente Que nos dan calor ¿Vale? Que igualmente son transpirables Variando el precio Pues de la más barata A la más cara Pues nada chicos Si necesitáis saber cualquier cosa Comentar Si os gustan los vídeos Suscribiros Y si te ha gustado el vídeo Pues dale me gusta Venga nos vemos chicos